El ancho de la máquina se puede hacer de forma rápida o de forma lenta. Es una máquina bastante rápida y en el cual en dos segundos nosotros podemos llegar a tener el resultado que esperamos en el carterón. Tiene ajuste digital de hasta 60 milímetros. Puedes producir aproximadamente 250 carterones por hora. Y puedes llegar a un máximo presión con una temperatura desde 80 grados centígrados. Eso para hacer diferentes tipos de material. Tiene una forma especial en la presión en el cual a una presión de 6 bar puede llegar hasta 15 milímetros. Puedes ajustar, tienes temperaturas diferentes en el frente como en la parte de atrás. Eso para piensas en caso de que tengas que funcionar. Tiene una profundidad de hasta 40 milímetros máximo. Y un doblado de hasta 60 milímetros en cuanto al ancho. Es alguien que se encargó el factor tiene que estar instalando a una Mateo a una森aria. Es una consulta para través de la tallσkено. Quédales diversas que consumen solo en lasacciones y convertían en las acciones en las acciones. Obras sonantes que aliment sense son언酷 de $ 10. PACIENER